Muy buenas a todos, cubones, y bienvenidos a Devil Wizard, nuestro arbitro 21, así que continuemos. Bueno, yo no me fío de lo que voy a dar por aquí. No, estoy muerto. Ah, tío, ya empezamos. Ah, vale, ya me acuerdo. Ah, se retrasaba. ¿Está retrasada? Hostia, guapo esta máscara. A ver, capítulo 11, reunión. Mola. Un momento, recérate. Ok. Chana, 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 chana. Juega con el pelo de cienados, un momento. Perro del vecino, en serio. ¿Sabe cuándo voy a jugar? Y dice, eh, tú, 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 que me ha tirado. Ah, no, no, se ha cargado eso. Hay que ir rápido. Anda ya. Anda ya. Dios, si yo he estado concentrado en cagarme en la madre que pareció el perro. Me cae. Oh, qué año. Voy a recuperarnos de todo. Cadáver, 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 cadáver. El turbo. El turbo. El turbo. Y ahora un helicóptero, dios mío, pero esto ya es absurdísimo. Oh, mierda. Ah, estoy muerto. Estoy muertísimo. ¿Me dejará darle con la botella para que se caiga? ¿O no creer? Nada, chocará. Ah, qué guay. Uy, tú, 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 está ahí. Y está ahí. Si pasa de nosotros, tú, 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 venga. Y salta. Por lo menos avanza luego de distancia. ¡Coyó, babú! ¡Babú! ¡Babú! Dios, que es el perro del vecino. Bien, un segundillo que voy a cerrar las ventanas y bueno. Disculpad, pero la verdad que el perro del vecino es un... Es una tocapelada de encima hembra. No tengo ninguna brisa por meterme otra vez en el agua. Ahí lo veo. Dios. ¿Eh? ¿Rubik? ¿Qué? Eh, eh. ¿Cojones? Esa onda es la que manda Rubik. ¿Cuándo te quiere reventar la cabeza? ¿Eh? ¿Qué? Uh, tú. Uh. Run, bitch. Me digo run, biche, parece una tía. Quisco, me va a salir mal, me va a salir mal. Me cago. Adiós. Otra munición y munición. Venga ya. Bueno, me mata. Hostia joder. Anda. Anda ya. En serio. Este juego es jodido. Este juego es muy jodido. Estoy muy nervioso a la mierda el perro. Estoy por ir y hacer... No, porque después viene Pac-Man o como se llame. Y el micrófono. Y ahí... Hay munición, de todas maneras. ¡Pues eso tenemos uno de los materiales! Una bala. Si ves un fucking paquete de balas... Una bala. Es un tío de gente. La vida es esta. Ya se tenía dos. Anda, anda ya. Ya bien. Ahora este es Rubik. Y dice... Ah, pero lo que parece que como algo se parece a mi, pero que grita como una puerca. Entonces todo el mundo se levanta. Entonces esta. Esta no quiere levantarse. Porque tienes cerillas. Todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Y pues... Todo... Todo. Todo... Todo... Todo. Y debemos ganar de encima que sí. Y... Esta smoothfire. Tiene que haber algo. Bien, las granadas son muy útiles. Tiene pinto de que era una réplica, no va a ser verdadera, ¿no? Castellanos. Castellanos es un tío elocuente. Dice... ¿Será una copia? Cuando la otra puede transportarse y reventarme la cabeza. A lo mejor, eh. A lo mejor es una copia. Tú no me hagas caso. Toma, a ver, la escopeta va a recargarla. ¿Ahí hay piezas? No me lo creas. Jeringuillas, olé. Niñón, niñón. Me estás tratando tú muy bien. Aquí viene un jefe. Aquí viene un jefe, sí o sí. No. Creo que hay que bajar. ¿Qué? Me han obligado a ir allí. Esto es asqueroso. Sí, lo es. Pero te has quedado mirando aquí. ¿Esto es obra suya? Puede. Puede. Pero no llevarme otro susto, eh. Yo lo digo como. Llevo un susto corto aquí, eh. En diez minutitos de capítulo. No. ¿Qué ha pasado? ¿Se da usted cuenta de que nadie va a sustituirme, verdad? Ok. 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 Me has hecho venir solo para eso. Para... Oh, es que te ha caído un cristal encima, entonces... Es que los cristales me confunden. Así es. Barra de salud. El crot está bien enti... Hijo de... No, espera. Me he equivocado, ahora. No, botón. Usa eso de las inyecciones, eh... te dan... Déjola. Y encima que ahora tenemos esta Que es la hostia Si en verdad esta vendría bien Porque lo use mucho La escopeta Se puede recargar a bajárselo Se viene al cáncer Por el tiempo de recarga Reservo Si ya tenemos a tope Los virotes de agonía Y la jeringuilla La granada también en 4 Aunque Si Sería ya a llevar 30 venga Osea de Sauris Ya tenemos 2000 y pico Pues vamos a ir a la munición de escopeta Y ya está No va a salir lo que te cagas Bueno Entonces es Que vida nos queda Tenemos dos keringuillas Vamos a hacer una y la otra En caso de suma necesidad Y ya está Bueno chata Más tanuki Venga La verdad con la luz que hay ahora Es que alumbro un vuelo a pantalla Y ahora Cuando cambia Estoy lleno a oscuro Por ahí no habrá que tirarse ni a broni Por aquí y por ahí 100 crouch Osea tenemos dos escopetas Tenemos la escopeta Si tenemos esta O la escopeta de dos cañones Esta era lo mejor Si Vamos a ver Me rechatee Un buff Que me lo estoy viendo Le da eso Y se va para arriba Pero ahora no Pero ahora ya tengo que Apañarme junto a toda esa gente Porque seguro Que se pondrá así la cosita Pero bueno venga Hemos venido a jugar Bueno venga A jugar Dos De cuatro cajas Solo dos Tenían algo útil En verdad una Hola No ves Suelta 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 Tonto Tonto Que Me vuelvo loco Y Empiezo a meter fuego Aquí todo el mundo En verdad Venga Ya no se está Que no se está Uff Tu tu Palantero Que Mantero de Amita con Mike Que M heeft ¡Suscríbete al canal! Pues, voy a recanear porque... Vale, no hay balas, nada mismo. Se me escoja. Quiero ir a dar, ¿no? Sí, mantenedo, porque el tío ese... A ver... ¡Pfua, tío! ¡Line! Qué punterío te tengo, ¿eh? De aquí... Aquí estaba esto... Rápido, no tengo fuego... Hay que nos caer ahora, porque nos puede caer. Una puta mierda... Una puta mierda... ¡O nos puede caer mojado! Señor Powers... No, nos puede caer de todo, así que... ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hostia! Tú, 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 tú... Sí, 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 venga, mira, levántate esta, levántate esta, pringao. ¡Fu! ¡Fu! La...lo que... Yo no voy a poner agua, así que... vale, por aquí lo he hecho. Vamos, 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 átomos. Tranqui. ¿Has soltado algo? No. Me voy a intentar... es que a lo mejor es eso, que hay que ir corriendo y saltar. Pues aquí ya no hay más escaladas, así que... ¿Cathabux? ¿Cathabux? Vale. Espérate, que ese también tiene agonía. Venga, ya. ¿Eh? ¿Eh? Uy, te viene con agonía y me da igual, así. Te voy a reventar. Como el otro, el que me metió ahora tiene que quitar la cara y va. Eh. Tami, Tami. Eh, te retira la cara. Sin remordimiento. Sin tapujos. Señora. ¡Pah! Vale, es que es inmune. Es inmune depresivo. A ver, este es fuego. Esto sí, yo sí. Aquí es esto. Nada. Eh, materiales. Bien. Nada ahí. ¡Maja! Señor Powers. Buah. Y esta vez hay munición de escopeta. Es que van a ser dos tiros y a la mierda. Estoy esperando que si yo no me han puesto nada. Está bien. Un momento más. Dios. Dios. Uh. Toma, culatazo. Que quiere llegar por la dinamita. Y a mí no me da la gana, así que... Culatazo. Venga. A lo mismo. Ahora mismo de Hell Ahora mismo Venga, no suelta nada A ti Boom Y como sé que tú Puedes ser un tío resistente ¿Por qué? Si le metió fuego Y tú también Gilipollas Buena cajada de tiro Oli Venga No Estoy muy cerca Sube Bueno, aléjate Vale Ahora sube Sube papito Esto Hijo de puta Buf Pero es que encima Hijo de Tengo una idea De que hay que hacer Ay, Dios mío Que asco Que asco Que asco Pero es muy raro Porque El tío se se va Sí, muy bien Entonces ¿Qué cojones Tengo que hacer? Están todos esos Ahí arriba Aguantarles Es decir, en plan Ir matándolos Con lo poco Que me han dado Ya está A ver si me cae algo Voy a mirar pistoles Ya Hay algo Nada Y más nada Joder Pero Buah Hoy no me dejan Y ahora El perro del vecino Al final No voy a Voy a salir los periódicos Joven de Málaga Revienta Perra Joven Venga Para allá Para adelante El perro del vecino De verdad Que está Enamorado Fuego 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 ¿No puedo estar cerca? Ok Me acerco y se cae Pero en plan ¡Venga! ¡Me caes! ¡Hostia! No, me lo ha pegado a mí el cabrón Eso sí, se ha caído Me nos quedan dos balas de escopeta Pasa que... A ver qué coño pasa Tío, esto es que no quiero bajar ¡Dios! Pero me va a ocurrir una idea de mierda Esto yo lo digo ¡Wow! Encima se continúa ahorita ¡Hasta el unki! ¡Paf! ¡Paf! Esto es lo típico Me voy a acercar ¡Venga ya, tío! Venga, ¿y tú? Venga Un falla ¿Eh? No jodas que me va a estar las balas para... ¿Quién queda? Queda uno ¡The last one! ¡The one last! Como lo queráis llamar ¡Cuándome mal, Walla! ¡Sí! ¿Sabe una idea bajar ya? ¡La idea bajar ya! ¡Recarga! Dios mío, que falsa a ti, le he metido dos o tres tiros en tono viene siendo el pechame, no se pone, vale, quedamos 25, bueno vamos a estar un poquito más, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos vamos, vamos aquí, ok, vale, yo voy a investigar un poquito, porque siempre, no se si, voy voy a dispararle con un frango tirado ya tenemos un mini atajo es decir que las puertas tienen doble bisagra por eso de que puedes abrirla de fuera de dentro y de dentro y afuera y ahora toca esto que no va a venir una mala punta que va a flipar venga vamos, vamos, vamos bien claro y te ven ahi el duro, el duro, el duro, el duro el duro descuento me quedaba una, no? suficiente este es un muerdo de verdad eh? colega y yo fofito tu claro tío ahora, ahora todos tenéis el instinto pues toma, para la migraña para el, para la migraña, para el último que te la muere dios encima es que el gordo se esta rayando y el no sabe si subir o bajar pues yo estoy ah, la puerta de arriba, la puerta de abajo ultima bala dios tío por favor por lo menos se te ha afectado guay me has dado cabrón no bueno tío todo esto para dos balas de pistola me cago en la madre y lo pego ya esta que te follen pesado de la metralleta yo me puede ir dando, yo me puede ir dando munición de la buena me has escuchado? me has escuchado? me has escuchado? me has escuchado? hola fofo hola venga 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 tonto venga 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 vca si nos da algo pfofi no quiere darnos la para adentro nada peixi dos cuantos anda vas? gilipollos Venga Pero huele a churrasco, eh No, barbacoilla, ahora No, en serio Hay que darle aquí Y coger todo Y me ha hecho más uno cuando A ver Eh, venga ya, tío, bro Ah, minuadas Ahora sí me das, uy Qué banda del franco, ¿no? Vale, leche Anda Dios Por suento que esto se ha notado mal el capítulo Pero lo voy a dejar aquí porque me estoy empezando a doler la cabeza No es broma Quiero hacer unas cosillas Quiero preparar algo para mañana Quiero hacer un directo En el que vosotros tenéis que estar Bueno, vamos a seguir en verdad Que esto es bueno Bueno, entonces vamos a mirar cuánto tenemos de agonía, ¿vale? De manera teníamos cuatro Aquí tres, ¿vale? A ver, una, dos Vale, entonces no se ve bogeado Sin munición Hola Pero El aim, el aim Espera un momento Nos vamos, nos vamos a meter un chute bueno, ¿no? Venga, ahí Venga, ahí Venga, ya Pues no, tío Vamos a crear pilotes de mierda Como no estoy pidiendo el juego Que salen a dos Uy, sí, sí Al igual que algún tirador más Que no veas como me están poniendo Hay que todo ahí Sí, sí O venga Un player Tú, tú, tú ¿Eh? ¿Qué dices tú? ¿Ya? Por fin, por fin Espera ¿No hemos librado de esas? ¿Ya no salta? Bien Municiones de la Magnum Creo que ¿No le hagas la Magnum? ¿Cómo la tenemos de munición, niño? Todo Y ahora mismo la tenemos En la mierda Pues depende de lo que ve ahora La usa el nombre Aquí hay Es decir, aquí ha habido punto de control Una caja de ese Y son una bala, tío ¿Qué? 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 ¿Qué pasa por la zona En la que podríamos haber ido a...? ¿Cómo suena, eh? ¿Qué pasa? Bueno No, tío Seré mejor que vaya Punto de control, ¿no? ¿Para qué la dejamos? Tendré tres minutos Deje que bajaría el... El tiempo Sí, bueno Sí, bueno Hoy estamos a... No tengo un móvil la mano Hoy estamos a... Día 4 Pues mañana Día 5 A las 11 O a las 12 Yo ya leé el evento Cuando vaya a la hora exacta Así que espero que me acompañéis Porque voy a jugar Crisis Core Me voy a intentar pasar de una vez Junto a Javier Javier91HD Que es un colegazo Un amigo Del canal Pasó por su canal también Por el de Joel Por el de Dani Por el de Violink Por el de Kukos Por el de Dan Ya lo he dicho Y a ver si me lo es a zoncar Pero muchísimas gracias Por acompañarme Y... Hasta ahora, jugones